Ramón 20 la quedó, repinchó, no viajó, no salió, se infectó ni arrancó Muchos pagaron el viaje de egresados a Bariloche Tenía la esperanza de que a mitad de año se termine todo No van a poder hacerlo Los egresados no pueden hacer lo que querían y tampoco saben qué les espera Todo ese simbolismo que tiene el portar la campera de egresados en el establecimiento También lamentablemente se pierde ¿Cómo pueden hacer para tener ese lugar protagónico que tanto quieren? No tener la posibilidad de poder juntarnos con nuestros amigos o con nuestras amigas a tomar unos mates ¡Viva la promo 20 guacho! ¿Y cómo los acompañamos en ese camino? Aceptar lo que no se pudo dar Más allá del viaje de egresados y la fiesta son cosas más particulares de cada colegio Llegar a hacer sexto para poder tomar mate en el curso Poder poner música en los recreos, organizar actividades El adolescente vive el tiempo de una manera diferente que los adultos Siente que tiene mucho tiempo o que está súper apurado La pandemia introduce la noción de espera Teníamos planeado hacer mil cosas me parece este año No nos alcanzaban los días para hacer las cosas que queríamos hacer Presentar nuestra campera de egresados que nos costó tanto hacer Y a muchos de mis compañeros les costó horrores poder pagar Nuestra fiesta de egresados que al menos mis amigos y yo Estamos esperando hace un año que llegue y no va a llegar lamentablemente Tal vez te sube a afrontar que algunas cosas cambiaron Y no quedar estancado en una idea Si ahora no se puede, después se verá Para dar lugar a algo nuevo Pensar que este es un duelo diferente El problema para la promo 2020 es que el duelo es doble Porque le falta todo lo que marca este último año Para mí lo más triste es que ese momento nostálgico Que les llega a los de sexto de darse cuenta de la etapa que pasaron Y que está terminando A nosotros realmente nos llevó un poco de imprevisto La frustración entonces es inevitable Pero ¿Cómo hacemos para aceptar lo perdido? Depende de cada chico, de tu experiencia de vida, de tu realidad La sugerencia es empezar a dejar de lado lo trágico que a veces le vemos a lo que nos pasa Tres, buscar alternativas de encuentros virtuales No tener la posibilidad de poder juntarnos con nuestros amigos o con nuestras amigas A tomar unos mates, a hacer un asado La verdad que lo tratamos de llevar Vía Zoom o vía otras redes sociales Todo lo que es la comunicación Pero la verdad que no es lo mismo Ya sabemos, no es lo mismo Estamos en un impasse en el contacto social Pero mantener ese lazo es importante Y podemos pensar opciones Una mateada virtual Compartir música, series y libros Un boliche recreado en tu habitación O hacer circular mensajes o cartas por cuadernos viajeros Para aquellos chicos que tienen dificultades de conectividad Y si se puede sumar a un profesor o a un preceptor, mucho mejor Cuatro, fortalecer la identidad del grupo Cada grupo del último año fue construyendo su identidad a lo largo de toda la secundaria Al no poder estar en grupo, probablemente sientas que tu identidad está frenada Hay posibilidades de seguir generando signos de identificación Puede ser un lema que los describa O con nuevas actividades o formas de celebrar que tengan el sello de tu grupo de egresados Como conciertos virtuales, programas de radio o videos de tu promoción Cinco, atender las perspectivas del futuro Tenemos ganas de pasar nuestros últimos momentos como alumnos del colegio Con nuestros amigos, con los profesores Ir planeando ya qué queremos estudiar y dónde queremos estudiar Conectá con los equipos de orientación, docentes, profesores Para hablar de tus planes de egreso Y las actividades que se pueden hacer con ese objetivo No dejes pasar tus expectativas Seis, pensar qué hacer ante lo inesperado Todos tuvimos que dejar de lado algún objetivo que teníamos para este año Se privó de vivir experiencias que tenía pensadas hace muchos años Me parece que ahora solo podemos esperar que todo pase Seguir haciendo lo que nos piden Y me encantaría más allá de no poder cumplir con todo lo que teníamos planeado Terminar el año cerca de mis compañeros Es momento de reformular algunas tradiciones Pero sin esperar una compensación por lo que no se pudo hacer Hay que tratar de aprender de ese encuentro con lo inesperado Dejarse sorprender Nadie nos avisó que uno de nuestros últimos días del colegio Podía ser la última clase del año pasado Y si bien es una experiencia que no voy a poder tener Y me pone muy triste Creo que también es importante darse cuenta que hay gente que la está pasando peor Algunas cosas se podrán reprogramar Otras habrá que aceptar que ya no serán lo que habían soñado Así van a poder hacer el duelo Y disponer de energía creativa para recrear esta celebración de otra manera Creatividad Eso es lo que distingue a la promo 2020 del resto La 20 está esperando su momento Para respetarlo Lo que no 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 No